La decisión del Tribunal Constitucional que va en contra de la llamada Ley Antitransfugismo se tiene que acatar. Así lo señaló el constitucionalista y exministro de Justicia, Víctor García Toma. Es que esta tiene fuerza de ley, es vinculante y el Congreso de la República deberá acatarla, como entiendo que va a ser así. El artículo 38 de la Constitución establece que es un deber de los ciudadanos cumplir y defender la Constitución. No sería en modo alguno compatible con el Estado de Derecho que un órgano del Estado desconozca las decisiones de otro órgano del Estado que han sido adoptadas al amparo de una competencia constitucional. Con esta decisión, el Tribunal Constitucional se trae abajo el inciso 5 del artículo 37 del reglamento del Congreso que sancionaba a congresistas renunciantes. Norma que se había adoptado en octubre de 2016 con el respaldo de Fuerza Popular. ¿Qué pasará ahora? Era como consecuencia, en primer lugar, que estas normas que han sido declaradas inconstitucionales desaparecen del ordenamiento jurídico legal, pierden toda vigencia, todo valor y todo efecto jurídico. Aquel que fue separado no está impedido de conformar o incorporarse a otra. García Toma explica que la ley tenía un vacío, pues no explicaba en qué situaciones sí tenía que ser sancionado un parlamentario, haciendo necesaria la diferencia entre un disidente y un transfuga. El disidente es aquel que se aparta porque entiende que en su organización ha habido un acto de felonía a los principios, valores, ideología o doctrina, o cuyo comportamiento implica actos de componenda con la corrupción o con situaciones que son contrarias al interés nacional o al interés público. No es admisible que por prebendas personales, por intereses subalternos, el miembro de una bancada termine arrimándose a otra bancada. Para ser oficial, la resolución deberá ser publicada en el Diario del Peruano para así entrar en vigencia.